¡Ahí está! muy buenas mis queridos condor seguidores de youtube estamos en core dominio con mister ángel boricua granada man vamos estamos poniendo otros mapitas ya que medusa web medusa no está con nosotros hoy porque está haciendo unas gestiones y podemos probar los diferentes mapas que tenemos nosotros desbloqueados de los dlc así que hace tiempo no toco este mapita así que vamos a ver cómo nos va mira ya esta partida está empezada ángel ya lo que pasa si se vea de todo el mundo mira esto mira 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 caramba y lo mate que embuste esto está bien empezado clase de pera nos van a dar aquí mira me mataron también pero si esto está empezado loco mira por poco me llevo a dos ahí está bien esto está empezado bien duro cada medusa por el techo ya que sabes me imagino mira 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 no joda loco ya me estoy enfocando ahorita hago como medusa mira 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 no me dejan cuando lo veo ya estoy muerto yo no sé si es el fucking black necesito el silenciador para mi como se llama esto para la insana si no lo tengo si no lo saciado por mejor lo coche oh esto yo si que lo odio sistema pirateado visores desactivables el enemigo tiene bravo mira el mu... ahhh tengo un problema con el control que me... el mando de momento se me va solito para el lado no sé por qué el enemigo toma charly ya está ahora vamos tenemos charly el enemigo tiene C el enemigo tiene C hay esta donde la C yo estoy en la C aquí tratando de sacar el cuch a la gente estoy en la B, tomé la B, me voy para la C perdimos bravo, ya perdimos bravo, ya perdimos bravo tan pronto me siguen quitando las banderas, es que yo no sé ni cuánto, yo creo que veo un poco aquí le pegué pero mal, voy para bravo de nuevo, tú estás en bravo, sí, vamos para allá tomamos bravo, por poquito me mata, mira me mato, todo pagado de nuevo, saben que me maten mil veces no lo dejes que se llevan a bravo, mira mira, nos ganaron loco, esta partida estaba a empezar estaba buena si hubiésemos empezado desde el principio porque estábamos más o menos ahí controlando poco a poco, yo me lleve como cuatro o siete más 4 enemigos ahí, a ti fue que te mataron? sí, yo estaba detrás, llegando, pero algo a algo vamos a ver si nos toca una partida más vamos a ver si nos toca una partida más